¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video para este canal. Soy Josh Alonso y si es la primera vez que tú ves uno de mis videos, pues te quiero invitar a que te suscribas, me dejes tu bonito like y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y pues sí amigos, no me encuentro solo en este videíto, anda Selena. Venimos a conocer, bueno, a ver cómo cambió Paseo Andaria en Chimatelago. Vean amigos, Selena ya había venido una vez a este centro comercial, pero yo quise traerlo otra vez porque aquí acaban de arreglar nuevas cosas, acaban de poner nuevos negocios. Pues Selena, vamos a las escaleras para ver cómo es arriba. ¡Vámosle! ¡Vámosle! Fuimos a conocer el nuevo cine de Andaria, Cine Star. ¡Oh! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Sí! ¡Oso! ¡Ya! ¡Ya vieron! ¡Ay Dios! ¡Qué pulso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gresa! ¡Ah! ¡Vamos! Dale Josh ¡¿No puede Josh?! ¡Elle que así! ¡Eso! Se acabaron ¿Cuánto cuesta un token? Token Entonces, acabo de jugar en aquella ¿Cuánto gastamos? 20 quechales 20 quechales Entonces, 5 tokens ¿Cuánto costaba? Todos costaban, jugamos un token cada uno ¡Ay, cierto! ¡Gaste 20 quechales! ¡Wow! ¿Valieron los 20 quechales? ¿Tres en jugando? Sí, es que sí ¿Todo? ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Te quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustó mucho. Y yo estoy esperando la pirateada. Al rato la veo. Sí, al rato, o sea, cuando sea. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme a otro videazo. Y me despido como siempre lo hago en todos mis videos. Diciendo les... Kirin. Kirin. A la cuenta vi. A la cuenta vi. Y... Chancho y aquí. Eso. Bye.